Puse una cámara mientras duermo para ver qué hace mi gato. Enrique siempre espera a que den las 5 de la mañana para que le dé comida y le abra la puerta para que pueda salir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya son las 5 de la mañana humana. ¡Despierta! ¡Gracias por ver el video! ¡Por fin!